Allá en Funda no nos espera, saludos al amigo Churros de la Noria Guanajuato, bienvenidos. Saludos para el caso. Saludos para toda nuestra gente bonita desde allá del estado de Michoacán. La gente del estado de México, allá por los amigos de La Conquista, claro que sí, hombre. Y de Gómez hasta el cielo se la dedica y obviamente a este público bonito que hoy se está y llegó a Plaza Tierra Caliente. Lo hemos puesto listo para hacer su acto. Le echaron Michoacán, listo señor. ¡Listo! ¡Hoy estoy resolvido, existió! 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 ¡Hoy порядoso! ¡Ven el aplauso, sí, señor! ¡Y que se oiga la tiana! ¡Suscríbete al canal!